Le hice un tipo al otro, un corrente, le hice al otro y quedó a la mía. Tú no sabes que el dios de la señora María le dieron un tiro a la espinilla y se murió. Joder, ¿cómo hace esa vaina? ¿Cómo se te ocurre a ti que una persona se va a morir con un tiro a la espinilla? Sí, la espinilla la tenía en la frente, María. Parale, hola, que en cierta ocasión el mundo se ha puesto tan jodido de que nos joda. Esta vaina que les voy a comentar es verdad. Un corroncho así, parada en una esquina así. Y viene una muchacha clarita moviendo la porquería. Le dice el tipo, y que adiós, mamita, se queda para el centro, me trae lo que come la muchacha, etc. Pero un paso a mandar, porque ya es a ful... Había un man. Estaba un corroncho haciendo un edificio ya. Allá en un decimo... decimo octavo piso. Y el man pegando allá arriba. Y se le olvidó el palaustre, pues. Y comienza a llamar, que está haciendo la mezcla allá abajo. ¡John! Y me van allá abajo. ¡John, la pala es palaustre! ¡Más nada! ¡John, la pala es palaustre! ¡Nada! ¡John, la pala es palaustre! Además, un albeque no le contestaba. Yo, un micro, un telescopio. Yo, ese equipo, he quitado yo. ¡John, la pala es palaustre! Pues la gente odía, da. Paralémosle de que en cierta ocasión, el mundo se ha puesto tan odio. Llegó un chiquitico así, ve. Un chiquitico así a un restaurante. Pero como... Estaba chiquitico. ¡Talchado y qué! ¡Una corriente! ¡Una corriente! ¡Una corriente! ¡Una corriente! Y como nadie me ha parado a bola, se dio la vuelta del otro lado y que... ¡Con carne y con pescado! ¡Con carne y con pescado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mi madre! ¡Tengo el mojón hasta arriba! ¡Qué le va a ir nada! ¡Estamos en el mirador! ¡Estamos en el mirador de Buga! Sí, aquí está la zona. Tú ves todo lo que te dé la gana. Aquí ves Jumbo, ves la ciudad de Cali, ves Armenia. Yo toco, ves... de Tuluá. Tuluá. Bueno, ya sabes, este es el mirador. El mirador de Buga. Claro, claro. Bendiciones para todos los que están viendo este hermoso video. Este hermoso paisaje. ¡Ah, no! Estamos en el Faro. El Faro. La Torre de Buga. ¡Apájaro! Bendiciones para todos los que no conocían, ya lo conocen. ¡Pájaro! ¡Todo en el Faro! ¡Apájaro! ¡Todo en el Faro! ¡Pájaro! ¡Apájaro!